De acuerdo a los reportes oficiales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Delegación Durango, anualmente se requiere en Durango generar 30 mil nuevos empleos. Sin embargo, la realidad es que no se logra generar más que un mínimo porcentaje de esta cifra. Y esto es lo que dice el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Sí, bueno, es muy bajo todavía este número de generación de fuentes de empleo. Por eso, muchas de las personas que requieren, de alguna forma, se van a la informalidad y no está registrado dentro de los indicadores del Seguro Social. Definitivamente, tenemos que trabajar en acciones directas los empresarios, buscar cómo apoyar a las familias de las que ya tienen trabajo, cuidar las fuentes de empleo, construir entre todos este proyecto que te comentaba de gran visión para poder aportar y generar mejores condiciones. Pero sí, definitivamente, hay una brecha importante todavía por cubrir y que desafortunadamente gran parte de la gente que busca un trabajo formal tiene que salir fuera del Estado. De tal suerte que en lo que va de este año 2017, de estas 30 mil plazas que se requeriría haber generado a lo largo de este año, en lo que fue el periodo enero-septiembre, si acaso, se ha generado un 10% aproximadamente. Y difícilmente existen expectativas favorables para poder atender finalmente la demanda anual en lo que será el último trimestre de este año 2017.